Si eres de los que dice que el lápiz blanco no sirve para nada y no sabes por qué mide en tu caja de colores, checa esto. Sirve para pintar en papeles de colores diferentes, como por ejemplo este. Sirve para agregar luces y detalles, y también para aclarar un tono de un color, pero en especial este es mi uso favorito. Ocuparé una hoja negra y diferentes tonos que casi leían al blanco, y pues obviamente el blanco también. Este tipo de dibujos quedan increíbles, pero espera el final para ver el resultado. Requiere su tiempo y muchos, muchos detalles, pero esto es el increíble resultado. Así ya tienes más ideas de cómo usar el lápiz blanco que no sirve. Chao.